actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión Hola amigos de nuevo aquí desde Miami, en esta semana ustedes saben que hemos compartido con ustedes muchísimo arte porque fue la semana del arte aquí de Art Basel, del Miami River Arch, hemos traído diferentes artistas que nos han ido mostrando las diferentes etapas que se están viviendo en Miami pero hoy tengo la invitada a Sara Isabela, ella es promotora artística y precisamente nos va a invitar a un evento muy importante que se va a dar el próximo sábado en el Bunker, ahí ese nombre que ustedes ven que no saben lo que significa yo tampoco, pero le voy a preguntar a ella que me lo diga, antes de hablarme del evento Sara, ¿por qué el Bunker? Bueno, buenas tardes Magali, gracias por invitarme, eso se lo debes preguntar a Raúl pero te lo voy a contestar él es el creador del Bunker, pero dice él, me cuenta, porque yo no estaba ese día allí, una noche que había una tormenta o una tarde creo, él estaba dentro de ese lugar que es la galería y estaba tronando y él estaba metido en Facebook y creo que todo el mundo decía, se está acabando el mundo, está lloviendo mucho, hay una tormenta y dijo, bueno, déjame asomarme, él fue, se asomó y dijo, bueno, estoy en un Bunker porque aquí no pasa nada, no se sienten los truenos y así fue como nace, según él me dice Bueno, pues así se escribe la historia de las cosas, ¿verdad? Pues me alegro saberlo porque es un nombre bien original, pues yo decía, ¿por qué un Bunker? No, no sabía por qué. Ahora sé que vas a hacer un evento próximamente, fuera de la Semana del Arte ¿Por qué tú haces esos eventos regularmente? Bueno, sí, en el Bunker, el Bunker es un espacio alternativo, como dice el nombre donde se le da oportunidad a los artistas emergentes, a los artistas que ya tienen nombre y estamos tratando de, bueno, este año todos los meses hemos tenido eventos, muestras visuales cada mes de diferentes artistas, pero este diciembre es especial porque es la celebración de los tres años del Bunker, ahí van a haber artistas que han participado en más de 14 exposiciones más un artista invitada, más un escultor, entonces es importante, pues estamos terminando el año queremos despedir el año con esta exposición y van a estar todos estos, es más de 14 artistas más de 15 creo. Tú dices que es un espacio alternativo, ¿para más cosas que para las muestras de pintura o siempre es para pintura solamente? No, ahí también se ha hecho teatro, literatura y tenemos muchos planes para el próximo año introducir más literatura, poesía. Mira, perdona que te interrumpa, estamos viendo ahí atrás precisamente muchos de los artistas que vas a presentar, es un montón de caras que quizás sean muy conocidas para las personas que están envueltas en el arte, ¿nos puedes hablar un poquito de eso? Sí, ahí están, bueno casi me sé todos los nombres de las exposiciones, está Raúl Provenza que fue la primera en el 2016. Ahí está Ivette ahora, mira que bien. Sí, es la artista invitada, esta es Elisa Valerio, que fue la última antes de este mes, está César Beltrán, Adriano Nicot, Yanet, Rance, Yufrio, una cantidad de artistas, Jesús Rivera, una cantidad de artistas que van a estar unidos esa noche, va a estar una exposición, la segunda exposición que se hizo que fue 100 y 31 S.A., que es una reunión que hicieron Raúl y todos los alumnos de aquella época que se reunieron de San Alejandro. Bueno, eso te iba a decir, cuando tú hablas de aquella época, me estás contando que esto es un grupo más bien artístico cubano. Bueno, ellos estudiaron junto arte en la escuela de San Alejandro. Bueno, por eso mismo, vienen siendo una reunión en el búnker de artistas cubanos. Sí. Porque si estudiaron en San Alejandro, no voy a ser nicaragüenses. Claro. Por lógica, es de artista cubano. Bueno, entonces, ¿se recomienda que el que quiera ver arte cubano, ese es el lugar precisamente, podrían decirme? Bueno, sí, sí, la mayoría de los artistas que han expuesto hoy son cubanos, pero también tenemos artistas de otros países. ¿Ah, sí? Sí, el sábado vamos a tener tres artistas peruanos. Ah, mira. Un artista venezolano que expuso una exposición muy buena, se llama James Paladino. Ah, sí, pero más cubanos. Es decir, vamos a decir que originalmente empezó con los artistas cubanos y se le están abriendo las puertas a otras nacionalidades. Exactamente, a todos los que quieran exponer, que un buen arte siempre se agradece. ¿Cómo tú ves el arte en Miami? Porque siempre se habla del arte en New York, que si en Londres, que si aquí, que si allá. Y a nosotros nos han tachado mucho como de pueblo de campo, pero yo veo que hay mucho arte, hay mucho que dar, aunque todavía no es reconocido, pero yo no soy una experta. Entonces quizás tú como experta que trabajas en marketing puedas decirnos si de verdad el arte aquí ha ido creciendo y sigue creciendo, o de verdad, como dicen algunos, esto es un pueblo de campo y no hay arte. Yo no creo que es un pueblo de campo. Yo creo que hay mucho talento, yo creo que hay mucho arte, yo creo que hay muy buenos artistas, escultores, ceramistas, de todo tipo, teatro. Lo que pasa es que hay que educar un poquito más al pueblo de Miami y una de las cosas que hace el Bunker es esta, promover y promover todo el tiempo y dar la posibilidad cada minuto, cada segundo a los artistas para que, pero sí, yo creo que Miami tiene un arte espectacular. Yo te iba a hacer una pregunta. Como artista, las personas que van a estas exposiciones, a veces quizás le haga falta eso que estás diciendo, ayudarlos a conocer más lo que están viendo, porque sí sé, desdichadamente, que hay muchas personas que no conocen de arte y compran por los colores, porque le pegan la casa o cualquier cosa de esas, ¿no? Que para los artistas es un dolor, pero que lo hacen. Entonces yo digo, ¿hay alguna forma de que ese pueblo o que la gente joven se eduque de cierta forma de conocer sobre pintura, sobre artistas, o ustedes no dan conferencias? Bueno, yo tengo una página que se llama Arte para Vivir, donde tengo un segmento que se llama Conozcamos a los artistas, hablo un poco de su técnica, también a veces pongo algunos segmentos de... Yo soy un poco coleccionista, así empiezo a meterme en este mundo del arte, y doy un poco de información, y yo estudio también un poco, porque no soy tan, tan como... Pero sí estudio un poco y a la vez comparto lo que aprendo, como coleccionar, como comprar, porque los artistas tienen una historia y un estudio, y hay que buscar, y hay muchas galerías que dan aquí la oportunidad, y tienen la información de todos los artistas, de los artistas que están exponiendo, y así la gente se educa un poco, y hay muchos lugares donde dan clases de arte también. ¿En la universidad solamente o hay lugares específicos? No, 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 hay muchos lugares, hay personas que son artistas inclusive, que dan clases de pintura, dan clases de historia del arte, dan clases de cerámica, a un módico precio, hay personas... Estuve leyendo un artista, creo que se llama Aimee Pérez, creo que está dando clases a niños de cerámica, creo que es, o de arte. O sea, hay muchos artistas que educan a este... Lo que pasa es que hay que buscar la información. Las redes sociales es grandioso si uno la utiliza bien. Sí, quizás hay que buscar que se unan un poquito más y que haya un sitio que sería lo ideal, en que las personas pudieran ir, como aprender un poco de la historia del arte, de cerámica, como tú dices, de técnicas de pintura. O sea, yo comparto mucho todo el que está en pro del arte en Miami, en esa página de Arte para Vivir, para que todo el mundo se informe. Tengo bastante, gracias a Dios, bastantes seguidores. Bueno, ahora, antes que se nos acabe el tiempo, tú lo que me tienes que hablar es del evento del sábado. Bueno, el evento del sábado va a ser maravilloso. Son 14 exposiciones en una sola noche. Va a haber todo tipo de técnicas, todo tipo de artistas, desde gráficos hasta expresionistas. Va a haber muchas sorpresas. Va a haber hasta una persona que dibuja muy bien, que va a estar dibujando allí sus dibujos frente a nosotras. Hay otra persona que va a estar allí dibujando personas. Está en el búnker, hemos hecho una tienda atrás, que se va a estrenar este sábado, donde están todos los dibujos de Proenza. Y está una serie que a mí me gusta mucho, que se llama Éxodo, que tiene 16 piezas. Se vendió una ya, que es con respecto al año 80, y bueno, a todas las personas que vienen. Por el Mariel. Exacto, dedicada al Mariel. Al Mariel, y bueno, a todas las personas que emigran, de una forma u otra. Aunque tú estás diciéndonos que efectivamente es un espacio abierto para todas las nacionalidades, vamos a ser sinceros, como la mayoría es cubano, todos los que quieran ver arte cubano, el arte quizás es cubano nuevo, porque es el artista que está viniendo últimamente, el que ustedes están desarrollando ahí, ¿verdad? Bueno, el que está viniendo últimamente, el que lleva poco tiempo aquí, el que nunca ha estado en ninguna exposición y lleva 20 años aquí, porque eso existe también. Y los que también son de nombre, bueno, el sábado van a haber personas ahí que son de nombre reconocido, y van a haber personas que realmente no lo conocen mucha gente, pero son muy buenos artistas, no dejan de ser talentosos. ¿Quién escoge los artistas que vas a presentar en esa galería? ¿Tú? Raúl Proenza. A Proenza. A Proenza lo vamos a conocer dentro de un ratito, porque en el próximo segmento lo vamos a tener aquí de invitado, pero yo he querido primero que ella, como promotora, como la persona que está vinculada al arte en la parte más mercantil, vamos a decir, que es quizás la que pone los precios, no me lo has dicho, pero me imagino, la que vende, a la que hay que dirigirse, pues darle este lugarcito para que ustedes sepan a quién se tienen que dirigir, si están interesados en una obra, si hay algo que les gustó, si hay algo que les interesa que le consigan, porque también esas cosas ocurren, entonces pues tenemos a Sara Isabel. Y que además damos facilidad de pago, si no tienes todo el dinero para comprar la obra que te guste. Tarjetas, facilidades de pago, pero mira, esta es la época de regalar, y podemos regalar arte, porque el arte es algo que siempre va a quedar en la casa, que siempre va a quedar con la persona que le vas a regalar. Así que qué mejor que aprovechar esto, visitar este tipo de sitios en los cuales nosotros podemos disfrutar del arte tal y como se está viviendo hoy en día, porque no es lo mismo ver un arte del renacimiento, un arte de la época de Picasso o la etapa azul, que hablar precisamente del nuevo arte, del arte que están haciendo los muchachos modernos, que han sido educados, y eso es un error de muchas personas que piensan que el que viene de Cuba no sabe lo que está haciendo, que ha sido educado en una de las instituciones más afamadas a través de los años, que es precisamente el... ¿Cómo se llama? ¿Se me fue de la mente? ¿El lugar nuestro? No, en Cuba, en San Alejandro. A San Alejandro. No tengo Alzheimer, es que se me hizo un vacío, no se preocupen. Una launa menos. San Alejandro siempre fue considerada como la cuna del arte y venían de todas partes del mundo, todavía sigue siéndolo, a pesar de lo que está viviendo nuestro pueblo. Así que vamos a tratar de ayudar a todos estos muchachos que ya tuvieron la desgracia de nacer bajo un régimen y que están empezando aquí a darnos su arte para que los conozcamos mejor. Que nos llamen, hacemos una cita, traen los trabajos, entre Raúl y yo, escogemos más el que yo, ¿no? Solo tienen que buscar en la internet el búnker. El búnker. Vas a aparecer por donde quiera y ya ustedes tienen ahí entonces la forma de comunicarse con Sara o con Proenza, que es el que vamos a conocer dentro de un ratito. Así que muchísimas gracias, Sara. Encantada. Encantada de conocerte. Mucho gusto. Igualmente. Y ustedes, amigos, no se retiren porque en unos minutos estoy de nuevo aquí desde Miami con Proenza, el gran pintor. Quiero que lo conozcan. Hasta luego.